Bueno, 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 el multiverso se junta, ¿por qué? Porque yo voy a reaccionar a mí mismo. Voy a reaccionar a mí mismo. Al parecer, soy parecido a este tipo, 4040, King Savage, Polima West Coast y Echo. Ojo con esto que me acabo de enterar. Yo reacciono hasta a los títulos de las canciones, ¿entienden eso? Suscríbanse por favor. Vamos a ver que junte, vamos a ver que junte. Me encanta que mi gemelo acá esté llegando cada vez más lejos, la está rompiendo toda. Pronto cuando vaya al Chile, ojalá lo conozca, ojalá esto de que ser parecido a él llegue tan lejos al nivel de conocerlo. Estoy seguramente que va a pasar dentro de poco de que voy a ir a Chile a fin de año, quizás, ojalá. ¿Y quién dice? ¿Quién sabe? Hace una reacción con mi gemelo. ¿Se imaginan? King Savage con King Savage, reaccionan al tema de King Savage. Ok, 4040, hace un día, 300.000 visitas, casi 4 minutitos, vamos a ver qué onda ya. Pero antes les quiero recomendar el último video que subí a mi canal principal, que va a estar apareciendo acá, justamente, si quieren ir a verlo, sabéis un montón, por supuesto. Todo lo que subo ahí es exterior de Twitch, normalmente, también hago blogs, como en este caso. Estoy todos los días a las 9 de la noche o en Argentina o chilenas en directo en Twitch, ese es mi canal que está ahí. Siempre aviso cuando prendo, cuando no prendo, en mi Instagram que está allá arriba, por supuesto. También voy a avisar cuando premio directo en YouTube por ahí. Y me pueden pedir, que es lo más importante, sus canciones. Si me quieren seguir, se agradece un montón, se agradece muy mucho. Ya saben que mi crecimiento me ayuda, obviamente. La gente que me quiera aportar o ayudar con eso, a la gente que le guste mi contenido, se agradece un montón. Me pueden pedir sus temas por ahí. Hace poco por ahí avisé que enamoré mi tercer canal de YouTube, le estamos metiendo con todo, está acá en la descripción. Subo un video diario ahí también, más los dos videos diarios de acá, más el video que subo acá, tres días acá. Tenemos como 23, 24 videos por semana, así que suscribite a los canales, por favor. En sección de canales también van a tener todos mis canales, básicamente. Ya sea mi Instagram, mi canal de Twitch, mi canal principal de YouTube o mi tercer canal de YouTube, está toda en la descripción. Ojalá te quieras pasar por alguno de esos. Dale like al video ya que estás a la reacción, así más gente la ve. Y ahora sí, vamos por esa reacción. Me encanta verlos juntos. Che, está bajito el volumen, ¿no? Eko le mete muy duro, le mete cabrón. Me coparía mucho que Eko se meta en el público y en la movida chilena, la verdad, siento que puede ser juntes con un montón de personas muy buenos. Eko, el Yolo 23, es una locura. Eko, Polima, ya me huele loco de por sí. Pero bueno, King Savage, Polima y Eko ya es una banda, así que vamos a ver qué onda. Perdón por interrumpir. Ya, goto, goto timing. Dale, sí, sí, grr, pao. Qué bueno que es. 40, 40. Uh, flowcito nuevo, sí Me gusta esto Qué bueno que no Eso me gusta mucho a mí, el cambio de flow, te lo digas, te lo digas Uh, le seguí, le seguí Le seguí Distingo Muy buen pronuncia, muy bueno No es problema de él, creo Poli, poli Le pasamos por la agua a todos los poli, poli Esa perra que ya vi que era una moli Primero Rocky bebe, no me grabes una story Le pasamos por la agua a todos los poli, poli En esta vuelta ando con el poli, poli, poli Me gustó Es sorprendidos Muy bueno Bueno gente, eso fue la reacción a 40 y 40 de King Savage, Polima y Echo Pudimos ver que seguramente cuando King Savage Si calculo que estuvo en Argentina Grabó un poquito una parte con Echo Y después cuando King Savage volvió O antes, de hecho Grabó con Polima, ok Una locura, me gustó mucho el video Me gustó mucho el tema Eh, muy pegadizo Amigo, felicito mucho a King Savage Acá mi gemelo Porque está elaborando un montón Está sonando increíble Siendo que hay artistas que se pegan por muchas cosas Versatilidad, por ser buenos Y entre tantas cosas Hay mucha gente que se pega también por tener una muy buena voz Y este tipo tiene una muy buena voz Ya sea cantante Se entiende lo que digo, ¿no? Una muy buena voz de cantante O una voz que te distinga Como Polima o como King Savage Tienen voces reconocibles, ok Y me gustó un montón lo que vi y lo que escuché hoy Quiero saber acá en los comentarios Qué opinan ustedes de este tema Qué opinan de King Savage, de Polima, de Echo A quién hubieran sacado y a quién hubieran agregado Eso es muy divertido También lo dejo en los comentarios siempre Para que ustedes participen un poquito Les recomiendo el último video que subí A mi canal principal Que va a estar apareciendo acá en la pantalla La estamos metiendo cabrón ahí también Así que quiero que se suscriban Siempre y cuando les guste el contenido Todo lo que subo ahí es extraído normalmente Es extraído de Twitch Prendo todos los días en las 9 de la noche De argentinos, chilenas Digo normalmente porque suelo grabar muchos vlogs Que les encantan los vlogs De lo que hago día a día De cuando voy a algún evento De cuando viajo De cuando voy a alguna premiere De algún artista argentino de acá Así que van a tener contenido variadísimo Ahí también, por supuesto Tiene mi Instagram donde aviso sobre todo Cuando subo un video Cuando no subo Cuando, por qué no subo Cuando aprendo directo En Twitch Cuando aprendo directo en YouTube Y avisé por ahí Me pueden pedir sus temas Me pueden hablar y contactar simplemente O seguir para ayudarme Así que tiene mi Instagram por ahí también Hace poco por ahí avisé Que inauguré mi tercer canal de YouTube Le estamos metiendo duro como dije Subo un video diario ahí también Estamos subiendo entre 23, 25 videos por semana En YouTube entre los 3 canales Si querés saber que subo en ese video diario Anda fíjate acá abajo Ojalá te guste Ya sea mi Instagram, mi canal de Twitch Mi canal principal O mi tercer canal de YouTube Está todo acá en la descripción Bienvenidosos a ir a buscar O a ver algo de mi contenido Ojalá te encante Ojalá te guste Si te gustó esta reacción Dale me gusta Si más gente lo ve Y le llegan más personas Y de la misma manera Suscribite Así que el canal Y la comunidad crece un poquito más Ok, por favor Se agradece un montón Gracias por los 8K Aunque no llegamos Pero ya estamos ahí A 50, 80, 90, 100 Le agradece un montón Ahora sí Nos estamos viendo mañana Un momento Y yo no estoy loco Oh, yo, oh, oh Me veo en fotos Oh, 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 oh Y respiro poco Oh, abajo del agua No puedo vivir sin ti